En la negra aún existe, barrio y poblaciones En la negra aún existe, por todos los rincones En la negra aún existe, no digas que no Si nunca recorrido, nunca ha sido de población En la negra aún existe, barrio y poblaciones En la negra aún existe, por todos los rincones En la negra aún existe, no digas que no Si nunca recorrido, nunca ha sido de población Ya son varios años que venimos con el fijo entre las venas Avenida Vaticano, población es lo que suena Esto es de calle, esto es de verdad No compare a mi perro con tu falsa clica, inventa Cuántas vivencias, cuántas tarimas, cuánto freestyle No se confunda si no vive realidad, niño Acá fluyendo en el barrio le ponemos el al niño Dejamos el esfuerzo sobre los ritmos Y no nos cansaremos de cantar Para aplacar a los ricos que se juran de verdad La negra aún existe en la cuarta O valle, Chile, planeta, tierra Ya está nuestra ruta Y no nos callarán unos simples hijos de puta No nos callarán Unos simples hijos de puta No nos callarán Es de puta Bueno, comentarán Que el underground ya no existe Y este weón habla pesca Me da lo mismo lo que piense Me da lo mismo, da igual Mientras queremos alguno Esta wea no parará Defenderemos mi cultura del rapero comercial O del rapero cuico que a la pobla no llega O del rapero falcho que la ropa se la compra a su papá No sabe que en la calle no sabe lo que cuesta Ganarse la moneda pa' su familia parar Y como va a saberlo si en la empresa de papá Faquean al rapero que rapea en Tocata Nunca jamás van a poder lograr Parar el rap de calle porque esto tiene fuerza De la pobla pa' la pobla De la yeka pa' yeka De la yeka pa' yeka 2015 El underground existe en barrio y poblaciones El underground existe por todos los rincones El underground existe no digas que no Si nunca recorrió educación de población El underground existe en barrio y poblaciones El underground existe por todos los rincones El underground existe no digas que no Si nunca recorrió educación de población Underground aunque a muchos no les guste Y aun tanto ya las use La pobla organiza o el rap se luce Es el que viene de los barrios puritanos Donde tomo vino en caja y se vacila con hermano En la cancha plazoleta de la pobla va sonando Todo junto con un beatbox al malacón gano en vano Antipaco, antisapo, antirrapero gilen Aquellos que en la net buscan reproducciones miles Quieren fama, quieren money Baje la rama Tony, lo que canto no lo entienden Porque esto es de calle homie Y ahora me vienen que hay que estudiar pa' ser rapero A donde la vieron cuando chico yo lo aprendí esto en el cerro Vacilando en los poteros amanecidos con mis perros Dando jugo en escenario porque empezamos de cero Ahora el chancho está tirado Cualquiera ya rapea pero no suena en el barrio La pensano me la cambian, voy a cuello legendario Libertad mi hermano, preso y bendiciones pa' mi barrio Cualquier talento oculto y otro con complejo a diario De ser extraordinario, de ser profesional Pa' mi el rap es mi vida, yo lo dejo marginal Pa' mi el rap es mi vida, yo lo dejo marginal Underground existe Locomote y el Magneto Batyclan familia Que pasa con el rap de Valle Con los VHC Aquí estamos En sillón con pared Aquí de la población penal Mandando saludos pa' la cuanta región ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!